de la ciudad de San Cristóbal Comenzamos con noticias de orden público. Cuatro cuerpos fueron encontrados en la vía que comunicaba San Cristóbal con San Félix y en Medellín otro homicidio se registró en el parque del periodista. Las autoridades buscan a los responsables de estos casos. Giovanni Marulanda, ¿qué información se conoce sobre estas muertas violentas en la ciudad? Cuéntenos adelante. Diana, Natalia, la policía entregó nuevos detalles del hallazgo en la madrugada de hoy de cuatro hombres sin vida en un peñasco, en un abismo del corregimiento de San Cristóbal, en la antigua vía al mar. Ha dicho la policía, primero, son cuatro hombres, todos mayores de edad, al parecer fueron atacados y asesinados con arma blanca. Los primeros dos cuerpos fueron hallados en la parte alta del risco y 20 metros de profundidad fueron encontrados entonces los otros dos cadáveres quienes hoy esperan en medicina legal ser identificados y las autoridades tratan de establecer si estos cadáveres habrían sido arrojados en las horas de la madrugada procedentes del municipio de Bello o de la ciudad de Medellín. Estamos estableciendo la identidad plena a través de medicina legal y de familiares para establecer de dónde provienen esos cuerpos, si provienen del municipio de Bello, si provienen de alguna comuna de la ciudad de Medellín. Todavía no tenemos mayor información, la información que se tiene es escasa, simplemente el hallazgo de los mismos, algunos presentan heridas con arma blanca y pues estamos esa ondando para determinar la procedencia y por la procedencia podemos saber y determinar posibles responsables para judicializarlos y capturarlos. La policía reveló detalles también del ataque sicarial en el parque El Periodista, pleno centro de la ciudad de Medellín, ocurrido en las horas de la noche de ayer. La víctima, una persona en situación de discapacidad, según la policía, tenía siete antecedentes en el espoa por tráfico de estupefacientes, por hurto y por otros delitos. En el ataque resultó herido un ciudadano venezolano. Este joven presenta antecedentes por hurto calificado y agravado y de igual forma una serie de antecedentes por tráfico de estupefacientes. En esta revista de orden público, la policía habló también del acompañamiento que brinda a los estudiantes en las instituciones educativas del municipio de Bello, a raíz de una balacera ocurrida ayer al mediodía sobre una institución educativa en el sector de Niquía Alto. Según la policía, hoy brinda acompañamiento a todos los estudiantes, en las instituciones educativas del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Estamos haciendo un acompañamiento al colegio, a la comunidad estudiantil y ahondando con testigos y cámaras del lugar de los hechos para establecer los sujetos y poder judicializarlos y capturarlos. Mientras avanzan las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido en el corregimiento de San Cristóbal con el hallazgo de estos cuatro cuerpos en bolsas plásticas, la policía dice que continuará también en el municipio de Bello con los patrullajes, conjuntos con ejército y uniformados de la policía, por lo menos en cinco zonas de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante, desde la carrera Girardot, muy cerquita del parque del periodista, en pleno centro de la ciudad de Medellín. Porque en Noticias Telemedellín, sí.